tipos de pruebas a continuación vamos a detallar los cuatro tipos de pruebas que se desempeña por parte de un o de un tester las pruebas principales que se hace a cualquier sistema son pruebas funcionales no funcionales estructurales de regresión o de reprueban porque esa es la que más conocen la de reprobar y empezamos con un meme cuando le regresas al sistema a la dep la cua y el dep haz con tu programita amiga venta genial las pruebas de software funcionales qué son las pruebas de software funcionales son las que revisan el comportamiento del sistema de los subsistemas o de los componentes del software suelen ser pruebas ya documentadas en especificaciones de requerimiento de requisitos o en casos de uso entonces si se dan cuenta todas las pruebas funcionales ya las tienen desde el momento en que ustedes empiezan a tener los casos de uso los requerimientos funcionales ya empiezan a tener pruebas funcionales a esas pruebas funcionales también se les conoce como pruebas de caja negra o dado que se valora el comportamiento externo del sistema entonces dentro de esas pruebas funcionales empiezan las pruebas de interfaz de compatibilidad las pruebas de interfaz de usuario con la gui las pruebas pruebas de instalación las pruebas de regresión y las pruebas de aceptación por parte del usuario para las pruebas de aceptación por parte del usuario por lo regular se realiza un test en dicho test se tiene que contestar la usabilidad el flujo qué tan sencillo fue para él poder navegar en su aplicación si les queda claro siguiente meme cuando te rechazan un defecto pero el dep te pide que registres uno que él encontró toma tu bug las pruebas funcionales se centran en los requerimientos del negocio entonces desde el momento que ustedes han identificado los requerimientos ya saben hacia dónde va el negocio y qué es lo que tienen que aplicar es por ello que en estas pruebas se verifica el resultado o la salida de las acciones sin prestar atención a los estados intermedios del sistema mientras se lleva a cabo la ejecución a veces existe cierta confusión entre las pruebas de integración y las pruebas de funcionalidad ya que ambos requieren de múltiples componentes que interactúen entre sí la diferencia es que las pruebas de integración simplemente verifica que las consultas de la base de datos se ejecuten de forma correcta mientras que las pruebas funcionales esperan mostrar el valor específico a un usuario en concordancia a lo definido por los requerimientos del producto pruebas de software no funcionales dentro del grupo de las no funcionales entran las de rendimiento las de carga las de estrés las de usabilidad mantenibilidad fiabilidad y portabilidad porque porque estas están más que nada hacia la parte del servidor hacia la parte de la concurrencia de los usuarios hacia la parte de qué tan sencillo es poder darle mantenimiento al sistema que ustedes han desarrollado hacia cómo y qué tan sencillo qué tan amigable es la interfaz puesto que estas pruebas normalmente consideran el comportamiento externo del sistema en la mayoría de los casos se utilizan técnicas de caja negra otro mebe respeto tu autoridad como devop pero reafirmo mi autoridad como cua borrando el vision test de todos modos ahí es donde ustedes deben de entrar principalmente con las pruebas de software estructurales ya que estas son las pruebas de caja blanca las pruebas de caja blanca ven el comportamiento interno ven la interacción de los componentes ven la integración aquí es donde ustedes se han estado investigando es donde ocupan por ejemplo a jenkins ocupan a postman para que sepan por qué método están conectándolo que les debe de devolver y en qué formato se los debe de devolver sí aquí es donde ya empiezan a ocupar herramientas para saber cómo es que nosotros estamos direccionando bajo qué tipo de dato bajo qué tipo de parámetro ocupamos también las herramientas de desarrollador del navegador porque ahí podemos ver toda la lista de los elementos que nos salen de errores sí y aquí está otro meme el pm y el cua y el desarrollador la vida del desarrollador las pruebas de software o de regresión o las repruebas las pruebas de regresión se realizan una vez que el error ha sido detectado y corregido para confirmar que este ha sido eliminado además de probar el componente que ha tenido que modificar es importante volver a revisar todo para descubrir cualquier defecto introducido o no cubierto previamente como una consecuencia del cambio otro meme metimos cambios el fin de semana y el pm dijo que tendría que probar todo de nuevo y ahí están ustedes pruebas de regresión verifican un conjunto de escenarios que funcionan correctamente en el pasado para asegurar que continúen así no debemos agregar nuevas características en una regresión en una prueba de regresión hasta que las pruebas de regresión pasen porque una falla en una prueba de regresión significa que una nueva funcionalidad ha afectado a otra en el pasado que ya ha sido obviamente corregida y eso causa una regresión ¿dónde han visto que eso ocurre en los videojuegos sobre todo? recordemos que los videojuegos les pasan todo un hoc completo de todas las correcciones que se hicieron por ejemplo podías antes atravesar las paredes y tener balas infinitas después de la corrección que se hizo ya no puedes atravesar las paredes ni tener balas infinitas y luego encuentras otro bug donde te teletransportas y vuelves a tener balas infinitas entonces ustedes han visto mucho este tipo de pruebas de regresión cuando por fin has solucionado un bug o una issue issue pero pues de todas maneras valió gorro y volvió a salir luego aquí es donde están ustedes actualmente me podrías mandar las evidencias de tus pruebas dame un momento y no hay evidencias hay pruebas manuales y pruebas automatizadas las pruebas manuales son llevadas a cabo por personas quienes navegan e interactúan con el software usando herramientas adecuadas para cada caso estas pruebas resultan costosas ya que requiere contar de un profesional encargado para la labor configurar el entorno y así mismo ejecutar las pruebas como es de esperarse estas pruebas pueden expresar errores humanos por ejemplo pueden cometer errores tipográficos o omitir algún paso durante la prueba yo tromé mi no tenía suficiente tiempo para hacer mis pruebas ahí están ustedes así que sólo ejecuté algunos casos y no tomé evidencias ahí están ustedes todos son estúpidos menos yo pruebas automatizadas ahí es donde tú ya empiezas a hacer uso de herramientas como por ejemplo quimiter selenium y cuáles otras habían dicho ¿Ves cómo están muertos todos? nadie hace caso que no lo sabemos a las pruebas automatizadas es que no lo sabemos a las pruebas automatizadas entonces nada más creas un script para que digas que eres yo ¿y eso es en qué lenguaje está? en python, en javascript, en C++ en lo que tú necesites ¿y de qué depende de lo que yo necesito? ¿qué quieres que haga? por ejemplo voy a probar un registro de usuarios entonces primero voy a detectar que identifique dónde está cada uno de los campos de texto voy a ingresar campos de texto con un texto que yo elija y estamos de acuerdo que puedo reconocer cada campo de texto ¿por qué? porque tiene un identificador o tiene un nombre ¿sí o no? sí sí y le puedes decir donde vaya nombre le pones Ana donde va apellido le pones González donde va correo pones Ana arroba González punto com ¿sí o no? ¿una vez que se te imagina? sí y con eso verificar si se puede registrar y lo puedes meter ¿qué quieres? 50 mil veces para saber que no esté registrando correos aleatorios o puedes meter un script para que te genere diferentes correos para que genere diferentes cuentas para verificar si hay concurrencia en tu base de datos y si puedes detectar que hay un bot ¿sí o no? ¿y si se hace un sotaque CDOS? ajá puedo que también eso sirve para las pruebas de estrés así es y es que puedes tomar de tu plan de pruebas hacer diferentes pruebas a una misma funcionalidad ¿sí? entonces las pruebas automatizadas por eso lo dice ejecutan test script estas pruebas pueden variar mucho desde un método de una clase que verificar que funcione de forma correcta hasta asegurar una secuencia completa de un UEC o sea de un flujo estas pruebas son rápidas y son confiables ya que no se llevan a cabo de forma manual pero la calidad de la prueba automatizada va a depender de qué tan bien sabes programar sin testing con testing pruebas unitarias son de bajo nivel ya que están cercanas al código este tipo de test conforma para probar de forma individual las funciones y los métodos entonces por ejemplo cuando tu amigo lleva toda la gestión de pruebas en Excel papá entréname por favor las pruebas unitarias se planean se aísla la funcionalidad al punto en que no se pueda desglosar más y entonces se escribe una prueba y justamente se le nombra prueba unitaria porque es a la unidad de código verifican el nombre de la función el método que el nombre y el tipo de parámetro sea correcto que si yo estoy haciendo una operación con números enteros me devuelvo un entero y no me devuelvo un flotante porque sabemos que adentro de un flotante puede caber un entero pero es diferente tipo de dato entonces ahí hay un error ahí hay un bug que en lugar de que me devuelva un carácter me devuelva una cadena otra vez ahí hay un error no es grave pero si hay un error hay un bug entonces eso me sirve a mí para poder integrar para saber que los parámetros con los que yo estoy manipulando son los correctos que los resultados de las funciones que se tienen que hacer son correctos dado que las pruebas unitarias no deben de tener ningún tipo de dependencia se reemplazan las APIs por funcionalidades para evitar esa interacción en muchos casos se suele reemplazar las consultas de las bases de datos de modo que la prueba solamente se enfoque para los valores de entrada sin depender de ninguna fuente externa si no es factible hacer si no es factible aislar el uso de la base de datos entonces ahí es donde entra el rendimiento porque si es una consulta que te trae 50 mil registros ¿cuánto tiempo se va a tardar? ¿y qué tan optimizado está el código para que te pueda mostrar los 50 mil registros? ¿sí? nada estuviera pasado si hubieran hecho bien sus pruebas eso es lo que les vamos a decir cuando les terminamos el programa las pruebas de integración verifican los diferentes módulos y los servicios usados por nuestra aplicación para que funcionen en armonía por ejemplo pueden probar la interacción con una o múltiples bases de datos que eso es lo que ustedes hacen cada vez que hacen una verificación de su código si yo tengo un inicio de sesión lo hacen una y otra vez y lo verifican una y otra vez para que realmente nos devuelva que si tenemos el usuario si tenemos el rol si tenemos el privilegio y puedo visualizar las funciones correspondientes con ese inicio de sesión asegura que los microservicios operen como se espera que las pruebas de integración son típicamente el paso siguiente de las pruebas unitarias generalmente son más costosas de ejecutar ya que requieren más parte de la aplicación cuando te preguntan cómo haces pruebas si no hay documentación y tú dices ustedes tienen documentación ven ahí están ustedes estos son ustedes porque no tienen documentación las pruebas punta a punta replican el comportamiento de los usuarios es decir estas pruebas y verifican el flujo del usuario donde estamos viendo nosotros los flujos en la especificación de los requerimientos sí o no porque ahí podemos ver primer paso segundo paso tercer paso cuarto paso quinto paso sexto paso séptimo paso y qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo sí entonces es cargar una página iniciar sesión verificar notificaciones vía email hacer un pago cualquier funcionalidad para eso me sirve una prueba de punta a punta que es para saber qué obtengo qué hago con qué lo hago y qué me devuelve son muy útiles pero son costosas de realizar salimos a producción sin pruebas porque nuestro cambio no impacta nada y ahí está justo en el testing pruebas de humo son pruebas que verifican la funcionalidad básica de la aplicación y nos dice son pruebas rápidas de ejecutar su objeto es asegurar las características importante más importante del sistema funcionen las pruebas de humo son muy útiles justo después de construir una versión de la aplicación para decidir si estamos listos para ejecutar pruebas más costosas sí ahora son un conjunto de pruebas automatizadas de alto nivel tiene lugar las pruebas de integración y las pruebas de regresión y están para verificar la funcionalidad principal del sitio que opera como es debido y aquí ya están otra vez ya pueden empezar las pruebas solo que no hay documentación las pruebas de rendimiento verifique que el sistema esté bajo una alta carga ahí es donde vemos las concurrencias de usuarios el número de usuarios que estén conectados al mismo tiempo cuántas peticiones puede aceptar nuestro servidor el tamaño de la base de datos cuántas consultas puede atender de forma asíncrona y de forma síncrona para poder ver la escalabilidad del sistema muchos de ustedes se empiezan a preocupar porque por fin ya vieron de que todas las ideas que ustedes tenían para el desarrollo como que ya se están desmoronando porque no les va a dar tiempo pero ahí es donde puedes medir que si puedes hacer y que no puedes hacer que vas a lograr que no vas a lograr a partir de el rendimiento que vaya a tener por ejemplo no es lo mismo que yo esté haciendo una aplicación para cinco alumnos entonces necesito un servidor pequeño con una concurrencia muy baja a que yo necesito una aplicación para cinco millones de usuarios estamos de acuerdo sí cuál es el estatus de las pruebas ahí están ustedes desarrollo metió un cambio mínimo y no lo probamos nos dijeron que no era necesario uy pruebas de aceptación son pruebas formales ejecutadas para verificar si el sistema satisface los requerimientos del negocio estas pruebas requieren de un software que se encuentre en funcionamiento y se centra en replicar el comportamiento del usuario a fin de rechazar los cambios si es que no cumple el objetivo este tipo de pruebas de aceptación es lo que ustedes han hecho con nosotros cada vez que nos están mostrando el Figma cada vez que nos han mostrado la maquetación y les hemos dicho cámbiale aquí quítale esto debe de tener esto en lugar de tener este botón de esta forma debe de tener esta de esta forma en lugar de que tenga esta funcionalidad cámbialo por tal las pruebas de aceptación vienen principalmente por parte de su usuario final porque él es el que va a ocupar el sistema ¿dónde vas hasta ahí? Díganle adiós a la cámara Adiós